Cristina, en mi vida lo maltrató Alberto, en mi vida, así de si es madura con el Guado, con Mayra, con el cuervo, conmigo, y ahí son más picantes. Lo trató, pero entre algodones, jamás le gritó, jamás, ahora, es firme en la discusión, sí, jamás le gritó. O sea, en este gobierno no es Cristina la mujer que le grita a Alberto, quizás a la otra, no sé, pero no es Cristina.